Bueno, esta tarde tuve la oportunidad de exponer el nuevo enfoque de control sobre los megaproyectos de Contraloría General de la República, es decir, sobre las sanciones público-privadas y las obras por impuestos. Esta tarde he mostrado a la audiencia cómo es que, a raíz del inicio de la gestión del Contralor Shack, hemos ido virando y enfocándonos en un rol más preventivo, en un rol más asesor del gestor público. Tradicionalmente, Contraloría General de la República se enfocaba mucho en hacer auditorías posteriores, acciones posteriores, es decir, una vez ejecutada la obra, una vez ejecutada una intervención pública, nosotros ir a ver si se hizo bien o mal. Y si se hizo mal, identificar quiénes eran las personas responsables de que las cosas hayan salido mal y de ocasionar un perjuicio al Estado. Ahora estamos virando nuestro enfoque, poniendo un énfasis en alertar cuando las cosas se están dando, de tal manera que el gestor público, el funcionario público, pueda conocer de parte nuestra cuando existe algún riesgo de que algo salga mal. De tal manera que, si priorice, él pueda corregir, interponer las acciones preventivas del caso y lograr lo que todos buscamos, que el proyecto, que la infraestructura pública, que el servicio público a los ciudadanos se brinde. Bueno, en principio yo creo que es una buena oportunidad y agradecemos a la Universidad Continental porque ha permitido que gestores de proyectos de distintos sectores nos unamos, nos congreguemos en un evento en el cual cada uno pueda mirar cómo percibe o brindar su apreciación de cómo percibe un proyecto desde su esquina, desde su punto de vista. Estamos miembros del sector público, del control, los gestores, están los privados, están los asesores de estudios de abogados, los expertos internacionales. Y que nos quede claro que entre todos nosotros está el reto de, donde estemos, generar, brindar nuestro grano de arena para que el proyecto se lleve adelante. Muchas veces actuamos divorciados, muchas veces pensamos que el rol, la acción que a cada uno le compete está divorciada o es contrapuesta a la otra. Pero debemos recordar que las obras por impuestos y especialmente las asociaciones público-privadas son un win-win en la que si salen bien, todos ganamos y especialmente el ciudadano. Entonces me parece genial y es plausible este esfuerzo de la Universidad Continental por congregarnos a todos y acercarnos. Normalmente cada uno estamos en nuestras oficinas y no necesariamente conversamos mucho, pero son este tipo de encuentros los que nos permite conocernos, tener confianza entre nosotros y seguir trabajando.